Esto va a haber agregado, habría que decir algo y acuérdense que hoy tenemos Jam Session Así que todo el mundo bienvenido a tocar Mi nombre es José Fernández, me dice mi amigo curado Nací en un pueblo curado Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado Y mi nombre suena medio raro Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado Ay, Dios, que me toca, no me lo he contado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!